...pagarle unas cuentas que le debían y el pibe se le escapó para allá. Y las balas, ¿cómo estaban? Pero dice que pasaron y tiraron, iban... De allá tiraron, de la esquina. Uno disparó para allá. ¿Y tu nieto iba caminando y a él le tiraron? Y después le agarró la madre y se hizo medio así, se cayó. Y le trajo por acá y se pensaba que se cayó y se... ¿Se había lastimado? Dice, se lastimó ahí, dice recién. Sí, y mi hijo le levantó así, tenía el agujero acá. Claro, le pegaron en la pierna. Pero está bien, está fuera de peligro, ¿qué te dijeron? Sí, ahora le pusieron yeso. Claro. Sí. ¿Y esto fue, me decís, tipo 8 de la noche? Sí. ¿Y pasaron y tiraron? Todas las noches, todos los días es lo mismo acá. Así, ¿no? Sí. Ahí decían los vecinos que se sientan a tomar mate afuera y pasan... Sí, toda la gente está acá. Yo nunca me he gustado estar ahí afuera. ¿Por las dudas? No. ¿Y el resto de tu familia, bien, no les pasó nada? Ah, solamente al chiquitín lo alcanzó una bala. Sí, a mi hijo le pasaba todo por acá la bala. O sea que pudo haber sido un desastre. Sí, a mi nuera acá le iba a dar una espalda, al hermanito, todo por acá. Claro, porque estaban todos en la calle. Sí. ¿Gente del barrio es o gente que viene de afuera? No sé. No son conocidos. No. Uno estaba escondido ahí, a ese mejor le tiraban, por eso tiraban así. Ah, como que venían siguiendo a alguno o estaban buscando a alguno. Después mataron a una chica también por ahí. Sí, sí, a pocas cuadras. ¿Y de un hombre te enteraste también, de un hombre mayor? Sí, hasta media cuadra. ¿También? ¿Y habrá sido lo mismo en el mismo momento? Sí, sí, porque él iba, vivía enfrente, la ex mujer y la otra mujer vivía así. Claro. Se habrá cruzado. ¿Y a él lo agarraron con las balas también? Sí. O sea que fue una tarde de locos, digamos, de tiros. Yo le digo, ¿para qué sale? ¿Sabés cómo lloraba? Yo no daba más. Me imagino. Afortunadamente el chiquito solamente la pierna nada más. Sí, la pierna nada más. Sí, la pierna nada más. Yo no daba más. Gracias.